Mi familia es indocumentada. Vine a apoyarlos a ellos para que puedan legalizarlos. Hemos estado esperando por sus papeles por años. Mi nombre es Edilia Méndez. Soy yo como ciudadana de aquí. Estoy apoyando a la gente, a toda la raza de aquí. Bueno, soy la doctora Jenny Fish. Vengo de Santa Rosa. Soy parte del grupo de HP, que es como un grupo de profesionales de salud activista. Y es el segundo año que vengo. Organicé todo el grupo de médicos y enfermeros que están aquí apoyando a la caminata. Bueno, o sea, ha sido buenísima la verdad. O sea, hay mucho apoyo. O sea, hay muchos carros de apoyo. O sea, hay los baños, mucha agua, electrolitos, comida. Y todos se ayudan uno a otro. Y es como una gran familia, ¿no? Trabajando todos juntos para apoyarse, para seguir adelante. Me llamo René Saucedo. Y estoy trabajando con Almas Libres y la colectiva Raíces en el condado de Sonoma. Y también somos miembros de la coalición del norte de California por una reforma migratoria justa, que es la coalición que está organizando la caminata de tres días. Esta caminata es la segunda que hemos tenido. Tuvimos la primera el año pasado. Nuestra coalición es dirigida por inmigrantes indocumentados. Y ellos quisieron tener una caminata para dar mejor luz al hecho de que hace ya muchísimo tiempo que están esperando una política pro-inmigrante para que las 11 millones de personas quienes se ven forzados a vivir en este país con un estatus indocumentado puedan tener un proceso razonable para poder solicitar la residencia permanente. ¿Cuándo queremos? ¿Cuándo? ¿El registro? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Qué queremos? ¿El registro? ¿Cuándo? Sí, me llamo Handri, mis pronombres son Ige. Soy del área de Santa Rosa. Y hoy estoy aquí por el mensaje más grande, que es actualizar la ley de registro, que es una ley que ha existido por 40 años al menos. Y no ha sido actualizado, no se ha movido para nada. Y pues es dando, pues vamos, estamos en una caminata de 40 millas para traer atención a, pues, eso, 40 años de que no ha pasado nada, no han firmado para, pues, actualizar, pues, la ley de registro y, pues, dar ese camino a la ciudadanía. Para mí es una obligación moral de estar con la comunidad, de caminar con la gente, de apoyar y luchar, porque la verdad es que todos los beneficios que tengo, como una doctora blanca, que vengo de aquí, se les merecen a todos. O sea, todos merecen esos derechos, esa dignidad de vivir. Entonces, para mí es como una obligación moral de estar con la gente. Muchas gracias. De nada, gracias. 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 Gracias.